Recordemos el momento en el que Roberto Carcelén cruzó la meta en los últimos Juegos de Invierno en Sochi. Este momento no solo fue único por haber logrado cruzar la línea con dos costillas rotas y un músculo desgarrado, sino que en la meta lo esperó el ganador de la competencia, dando un ejemplo de perseverancia, compañerismo y de deportividad, que dieron la vuelta al mundo y sirvió de inspiración para muchos. Bueno, sí, llegué 40 minutos tarde, después del ganador, y el ganador me estaba esperando en la línea meta, que hizo la historia mucho más impresionante. Y todo se generó una bola de nieve, un efecto de bola de nieve, de mucha publicidad, y ya tenía en mente crear algo, usar todo este poder en favor de los que menos tienen, los chicos del Perú. Y aparte terminó la fundación, perdón, terminó la Olimpiada y comencé la fundación rápidamente, la inauguré, la establecí, y ahora estamos trabajando con casi 500 chicos. A casi un año de la creación de la fundación, que lleva su nombre, ya cuenta con un gran número de niños a los que se les prepara en educación y deporte, para que de esta manera disminuya la pobreza y se realce el deporte peruano. Bueno, el objetivo de la fundación es eliminar la pobreza. Y el objetivo como atleta es, obviamente, llevar mucho más atletas a los deportes de invierno, que no sea el único, sino tener un seguimiento en largo plazo. Y bueno, vamos a ver, por eso estamos acá. Resaltando la creatividad de los peruanos y fomentando la práctica del esquí en el Perú, Roberto nos da un par de ejemplos y alternativas para practicar el esquí y poder llevar la blanquirroja como él la llevó. Efectivamente, el programa es muy creativo y tenemos opciones como la aguacachina, donde podemos realizar snowboarding sobre arena. Y después hacer la transición a nieve y ya la estamos viendo. Por ejemplo, Dito es la prueba real de eso. Él ya hizo la transición de 30 grados centígrados en la aguacachina a menos 30 grados centígrados sobre nieve. Y esa es una opción. La segunda opción es hacer esquís con ruedas, que es lo que hacía yo. Y se hace muy comúnmente. Los equipos noruegos, europeos, en verano esquían sobre ruedas. Y lo podemos hacer acá, no hay ningún problema.